Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Iconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 81, después tendremos temperaturas máximas en los 70s y 80s con posibilidades de lluvia y tormentas el sábado. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 90, después vamos a tener temperaturas máximas en los 70s y 80s con cielos soleados. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima. También visítenos en telemundosurco.com.